Los saludan Torcine desde Hollywood, desde el Festival de Toronto. Para compartir con ustedes una primera impresión de la nueva película de Luca Guadagnino titulada Queer. Indudablemente es la película menos accesible, si se quiere, de este director. Igualmente el 90% sigue una narrativa bastante clara, pero después ahí hay un 20% que la película quiere jugar y entramos en un lugar mucho más simbólico, pidiendo ser interpretado, se puede sentir un poquito pretencioso, excesivo. Yo creo que es como que estamos viendo el director's cut, ¿no? Estamos viendo la versión súper extendida de esta historia y yo por lo menos creo que una media horita menos hubiese sido mejor para sí enfocarnos en una historia que es interesante en una medida por cómo está siendo ejecutada y la gran actuación que entrega Daniel Craig. Indudablemente Daniel Craig va a estar nominado absolutamente a todo y yo creo que eso lo merece por la entrega a la hora de llevar a la vida a este personaje que está como mendigando, cazando, no solamente momentos de lujuria, de pasión, pero al final del día de ternura. Y yo creo que pasar tiempo con él es lo suficientemente interesante en esta atmósfera, en esta vibra que va construyendo Luca Guadagnino, pero como digo, buena parte del público general se va a ver un poco desafiado. Estamos hablando próximamente de una crítica sin spoilers. Los invito a seguirme en las redes sociales, de la canal, suscribirse al canal, activando la campana y dejen su comentario porque la conversación tiene fila aquí que es lo más interesante. Hasta la próxima. Chao.